El origen del Día del Amor y la Amistad está lejos de ser considerado cursi. De hecho, más bien se asemeja a una historia de terror que a un relato romántico, involucrando elementos como sangre, golpes y mártires. Para aquellos que desprecian esta celebración, este video sin duda será de su agrado. Como bien sabemos, los antiguos romanos eran peculiares y excéntricos en sus tradiciones, llegando incluso a ser considerados un tanto locos y bárbaros. Según la leyenda, el origen de San Valentín se remonta a los años posteriores a la fundación de Roma, alrededor del año 753 a.C. Entre el 13 y el 15 de febrero, se llevaba a cabo el festival conocido como Lupercalia. En esta época a las mujeres no se les obsequiaba chocolates y flores, sino que se les azotaba para aumentar la fertilidad. Entrando en detalles, estos días estaban dedicados al fauno luperco. Quien, según la leyenda, adoptó la forma de una loba, luperca, y amamantó a los fundadores de Roma, Rómulo y Remo. ¿Te contaron alguna vez esta versión en tus clases de historia de primaria? Sin embargo, la Lupercalia no era una celebración común. Aquí es donde la historia toma un giro oscuro y tenebroso. Según el historiador Noel Lensky, los romanos disfrutaban considerablemente en este festival, llegando incluso al punto de embriagarse y deambular sin ropa. Además, como parte de un ritual para la fecundidad, se sacrificaban un perro y una cabra. Las tiras de piel de estos animales se utilizaban para azotar a las mujeres jóvenes, ya que se creía que estos golpes las harían más fértiles. Esta festividad, aunque brutal, también incluía un concurso para formar parejas. En este concurso, los hombres sacaban nombres de mujeres de una vasija, y la pareja formada debía mantener relaciones hasta el final del festival. Otro dato poco romántico sobre este día, es posible que los antiguos romanos también sean responsables del nombre moderno de la celebración, ya que privaron de la vida a un hombre llamado Valentín. El emperador Claudio II ordenó la ejecución de dos hombres, ambos llamados Valentín, el 14 de febrero en diferentes años alrededor del siglo III a.C. Debido a que fueron mártires, la iglesia católica los canonizó como santos, dando inicio a la celebración del Día de San Valentín. Pero, ¿cómo evolucionó esta festividad en el día más romántico del año? Según ciertos autores, el Día de los Enamorados surgió como una iniciativa del Papa Gelasio I, quien en su afán de eliminar la celebración de las Lupercales o Lupercalia, sustituirían esa fiesta por un día en honor a San Valentín. De este modo, se sustituyó una festividad pagana, las Lupercales, por una cristiana. Dramaturgos como Shakespeare y poetas como Chaucer, endulzaron la celebración en sus obras, transformándola en un día dedicado al amor y al romance. Así fue como ganó popularidad en toda Europa y, posteriormente, en el Nuevo Mundo. Después de saber esto, ¿tú qué opinas sobre esta celebración? Espero te haya gustado este video. Te habla Kalpa y te saludo desde la Noche Misteriosa. Suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando suba más videos. Muchas gracias.